Nos encontramos en el consultorio jurídico gratuito de la máxima casa de estudios. Nos acompaña la comisionada universitaria, la abogada Claudia Bustillo. Esta mañana hay un conversatorio sobre el tema de acoso sexual. Abogada, bienvenida a la UTV. El objetivo de este conversatorio. Bueno, el día de hoy nos encontramos, como bien dice usted, en el consultorio jurídico gratuito, capacitando a los estudiantes procuradores profesionales, ya prácticamente abogados infieres ya, sobre el reglamento especial para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso sexual. ¿Por qué razón nos encontramos acá? Definitivamente es importante que los jóvenes estudiantes de la universidad estén empoderados sobre este tema. Pero el valor agregado con los procuradores es que ellos defienden casos ya. Cuando llega una víctima de acoso a nuestra oficina y es una persona que no cuenta con recursos para pagar un abogado privado, inmediatamente nosotros les acompañamos para que el consultorio jurídico les brinde este servicio. Entonces, es importante que los jóvenes vayan conociendo el tema con anticipación, no en el momento que llega la víctima, pero el apoyo, para que ellos sepan defender mejor el derecho de estas personas. Entonces, ese es el tema de hoy. Lo estuvimos haciendo en San Pedro la semana anterior, estuvimos con los procuradores del consultorio jurídico de San Pedro Sula, y el día de hoy estamos ya con los consultores del consultorio jurídico gratuito, en el sentido de que el efecto que queremos obtener es la mejor defensa para los usuarios víctimas de acoso de la Universidad Nacional, y que esta gente esté preparada con tiempo suficiente para dar esa mejor protección a nuestros usuarios. Sabemos que el Código Penal establece esta figura, pero ¿qué puntos ustedes realmente recalcan en estos conversatorios con estos procuradores que ya se van a graduar? Bueno, nosotros les hablamos desde el concepto básico de qué es la definición de acoso sexual, ¿verdad? Y también les hablamos que es un procedimiento administrativo el que se lleva en la universidad, que lo maneja la unidad contra el acoso sexual, que queda en el centro comercial de la universidad, y es una unidad dependiente del comisionado universitario de derechos humanos de la universidad. Les hablamos en estas capacitaciones, tanto del concepto como de las formas en que se puede acosar a las demás personas, les hablamos también que el acoso no solo es hacia un grupo determinado, sino que puede ser de hombre a mujer, de mujer a hombre, puede ser entre compañeros. Por lo general se da en situaciones de jerarquía, porque a veces ese es el límite que la persona no puede defenderse porque si su autoridad le acosa, ¿cómo hace para defenderse y que no la vaya a correr? O si su docente le acosa, ¿cómo hace para defenderse y si la va a aplazar? Entonces, estas son circunstancias que generan esa diferencia de estatus donde el acoso puede ser difícil de poder defenderse. Y es donde nosotros hacemos ver esa garantía, que el comisionado es un órgano neutral, imparcial y que no va a permitir que nadie acose a otro. Nosotros no vamos a justificar a nadie por ser autoridad o por ser cualquier cargo que pudiera tener. Y les comento algo, el acoso también se da entre estudiantes, no solo entre docentes. El año pasado tuvimos un alza entre acoso y entre estudiantes. O sea, queremos que quede claro que el acoso se puede dar en diferentes instancias, en diferentes vías. Los muchachos ya quedan claros hoy, inclusive del procedimiento, que se sigue a cabo. Paso a paso se les explica, la abogada les explica que es un procedimiento sumario y les explica cada detalle de él. Igualmente queda la oficina abierta para que ellos puedan acudir a hacer cualquier consulta y cuando ya llega un caso concreto se les vuelve a orientar, ¿verdad? Y les decimos, pregunten todo lo que quieran porque para nosotros lo importante es la mejor defensa al usuario que usa el servicio del consultorio jurídico gratuito. Vamos a estar participando alrededor, tengo entendido, de 122 jóvenes que pronto van a graduarse en esta casa de estudios y qué bueno que tengan entonces como base legal, base académica, estos temas tan sensitivos para esta casa de estudios. Sí, definitivamente es un valor agregado, como yo les decía yo, porque ellos ya van a ir también a otras instancias y conocer estas reglamentaciones internas ya es algo más de conocimiento que ellos pueden comparar con normativas de cada lugar donde ellos visiten. Porque miren, cuando ya uno está en el ámbito laboral, a uno le toca ir a diferentes lugares y todo el conocimiento es válido. Cada comparación que usted puede hacer de lo que aprendió acá con otro estatus en otra instancia y definitivamente llevar este sentido de que la universidad tiene una protección hacia las víctimas de acoso ya es un valor agregado para su hoja de vida porque ya llevan el tema de los derechos humanos de las personas implícitos en su currículum. Agradecemos a la abogada Claudia Agustí, o comisionada universitaria, en el marco de este conversatorio sobre un tema tan sensitivo como es el tema del acoso sexual. Ramón Morales, UTV Noticias. Gracias. 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 Gracias.